Aprovechando que estamos en Colombia, hicimos una cita con el dueño del conocido Café Arte y Pasión. Nos hablaron de su excepcional colección de cafeteras y queremos ver si nos interesa alguna para llevarnos a México. Hola, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, Antonio, bienvenidos. Nos estaba esperando. Antonio Romero es barista, un verdadero profesional en la preparación del café y conocedor de todos sus secretos. Hey, como buenas tardes. Mira, aquí está la colección de cafeteras, ¿no? Sí, estos son los métodos. De aparatos. Están interesados en comprar un método. Este sábado venimos aquí a Bogotá en búsqueda de algunas cosas, recuerdos interesantes, objetos de valor y nos gustaría podernos llevar algo de tu colección. Nos hizo toda una plática de cómo se hace el molido, cómo huele, de qué región viene. Desde todo el sabor, un chute de sabor. Cada método tiene un sistema de cuidar mejor la extracción del grano. Hay métodos para obtener cafés suaves, cafés equilibrados, cafés muy intensos. La greca, que es un método muy tradicional en Colombia, realmente nació en Grecia y llegó a Colombia. Y nos quedamos con este café. La preparación del café en la greca lleva ocho minutos. Los expertos recomiendan tomarlo recién hecho, ya que con el paso del tiempo se vuelve amargo. Es una pieza bastante rudimentaria, sencilla, muy típica de Colombia. La greca es un método que no conozco otro país que la utilice, aparte de Colombia. Este es un precolador. ¿Esto de qué época es? ¿Una de los 50? Más o menos, ¿no? ¿La puedo tocar? Sí, claro. Lo que me gusta es como un robot. Mira, tiene carita. ¿Eh? Sí, sí. Tiene una carita de robot. ¿De carita de robot? ¿Eh? Sí. Aquí vamos a encontrar un método, que es la prensa francesa. Huele a poco más. Qué gárbaro. En la jarra de la prensa francesa, se deposita agua caliente junto con el café molido. Se deja reposar cuatro minutos y luego se baja el émbolo suavemente para dejar el líquido libre de borra. Esta se llama una cafetera twist. Funciona por presión. Una máquina de expreso, pero portátil, con un sistema bien complicado. Esta cafetera funciona con un cartucho de óxido nitrógeno, que le proporciona al agua la presión suficiente para elaborar un buen café expreso sin necesidad de ninguna fuente de energía externa. ¿Lo quieres hacer? Ya está cargada. ¿Seguro? Si quieres, sobre esta taza, pones las dos boquillas. ¡Wow! Está genial el twist. Eso sí es algo fuera de serie. Es una cafetera con mucha tecnología. Y sale un expreso increíble, con cremita, con esa consistencia que debe tener el expreso. Mmm, me gusta el twist. El twist, ya me di cuenta, no es solo un baile. Dejando de lado el momento de degustación, hubo una cafetera en particular que nos atrajo por su diseño y sus materiales. A mí me interesaría saber si nos pudieras vender esta pieza. Podríamos llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, sí, sí me gustaría. Tiene una imagen atómica, es como la época... Exactamente. La era atómica, que es... Exactamente. ...50. Eligieron un método muy americano, que es el precolador, un método que funciona por evaporación. Bien especial, con sus cositas de baquelita, su tapita de vidrio, lindísimo. Entonces, cuando la vimos, Javier y yo, inmediato pensamos, esta cafetera para la galería sería una bomba. Esta fiesta divina. Bueno, tú dime. A ver si podemos... Pues sí, vamos a llegar a un acuerdo. 200 mil pesos. ¿100 dólares? 200 mil pesos. Sí, 100 dólares. Sí, está bien. El valor estimado de esta cafetera es de 100 dólares, y se podría vender por 200 dólares o más. No solamente nos llevamos una buena cafetera, nos enseñó mucho del café, es un auténtico barista, y además, bueno, estuvimos tomando café toda la tarde, muy a gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!